Criaturas, todas del Señor, bendecida al Señor, en salzarlo con himnos por los siglos, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor, bendecida al Señor, sol y luna alabazón, bendecida al Señor, todos los astros del cielo, bendecida al Señor, tuve un triunfe flecible, bendecida al Señor, bendecida al Señor, todos los puertos del Padre, bendecida al Señor, tu me recaló, bendecida al Señor, criaturas y lliadas, bendecida al Señor, bendecida al Señor, que iglas, buena igua, el Señor, bendecida al Señor, buena igu luna, rosadas y gebre, bendecida al Señor, buena igu los heredos y ríos, bendecida al Señor, bendecida al Señor, noches y días alabazón, bendecida al Señor, roces y tinieblas alabazón, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, capture al Señor, cropes y desconfines de de la obe, bendecida al Señor, cantos y ermolas aterrar, bendecida al Señor, 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 ructured con el Señor, ¡Gracias por ver el video!